Colombia alberga hoy cerca de 1.4 millones de hermanos y hermanas venezolanas. Me disculpan hoy, hoy están escuchando algunos efectos de sonido, algunos efectos de sonido que se producen de manera natural, porque estamos desde Juan Griego, Nueva Esparta, Margarita, haciendo este programa y estamos al aire libre, y eso que ustedes escuchan en el fondo son los pájaros, los pájaros. Oye, tenemos un saludo de la naturaleza de los pájaros, sería un saludo más que cósmico, mi querido amigo de otro. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, periscope de Instagram como arroba ángel monagas, y estamos a través de gustosaradio.com bajo la dirección de Alexis Ortega. Ustedes disfrutan de buena música, pero siempre en la mañana tienen que amanecer informaditos, porque esa es la idea en gustosaradio, combinar la mañana lo informativo y después el esparcimiento, el entretenimiento con la mejor música de Latinoamérica y del mundo. Saludos a toda la colonia venezolana que nos sintoniza a través de gustosaradio.com, desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, y por supuesto a todos los que nos ven a través del canal Spreaker, la aplicación Spreaker.com, el canal El Venezolano Radio. También saludo a la gente del venezolano en Miami, en Madrid, del semanario del venezolano. Estamos también a través de dos canales de YouTube, no los olvides, Netnotiza y Caiga Quien Caiga, CQCTV, y no te olvides que también puedes colaborar con este espacio a través de una cuenta PayPal, en mi cuenta PayPal, todo lo que tú contribuyes lo usamos para tratar de hacer este trabajo todos los días, de lunes a viernes y también los fines de semana para investigar. No es fácil, pero hacemos el intento. Y por supuesto, saludamos el apoyo que nos da la gente de Banca Amiga. Tienen una página web bien simpática, bancamiga.com, tienen nuevos instrumentos, tienen mucho apoyo al empresariado, al emprendedor, al comerciante, al ciudadano, a mí por lo menos me impacta el apoyo que le dan a las actividades culturales, recreativas, ecológicas sobre todo, y los nuevos instrumentos que están ofreciendo para el consumo del público, esa tarjeta de débito que usted la puede usar en dólares, una cosa novedosa y buena. Y también a la gente que piensa emigrar, no se olviden del curso de panadería digital que da mi amigo Luis Rivas, Rivas Luis Manuel, arroba Gmail. Rivas Luis Manuel arroba Gmail, y ya está allí para ofrecerles a ustedes lo mejor en formación, sobre todo la formación tan necesaria para enfrentar una nueva meta en otro país. Bueno, mis amigos, hoy es martes 6, saludos a Enzo Esblano y a todos los que se están tomando el cafecito, escuchando mi programa, saludos, yo no me he tomado hoy ningún café porque no lo habían hecho cuando me levanté, pero estoy disfrutando del café de la vista, estoy en el portal, en el canal de YouTube, caiga quien caiga, y les voy a tratar de colocar parte de este amanecer tan hermoso desde Margarita. Una Margarita como le decía ayer que ya la crisis llegó y bueno, hay gente que le enfrenta, gente que no le enfrenta, Venezuela como amanece Venezuela, una interesante pregunta, Venezuela amanece impactada, impactada, pero no era que no sabía porque las alarmas estaban encendidas, todos sabíamos porque ya lo había anunciado en una rueda de prensa donde un periodista de una agencia noticiosa extranjera, le había preguntado al presidente Donald Trump sobre aplicar un embargo, un bloqueo, aunque no usó la palabra bloqueo, no recuerdo en este momento la palabra exacta, pero un embargo total, un tipo de un cierro, cuarentena, sobre le preguntó si es un embargo tipo cuarentena para Venezuela, y el presidente Donald Trump asintió, es decir, no dijo que sí, pero de alguna manera se interpretó su movimiento, su expresión como un apoyo a esa posibilidad de una cuarentena. Hoy amanecimos en Venezuela con más sanción, con una situación, vamos a decir, de incertidumbre, sobre todo para los sectores comerciales, mucho mayor a la que se había o a la que había ayer. Claro, es importante, es importante entender que no se trata de un embargo, o sea, los efectos se acercan, los efectos se acercan a lo que es un embargo, pero mucha gente se confunde porque creen que ya, no, o sea, no es formalmente una cuarentena, aunque sí evidentemente, ordenar congelar todos los activos del gobierno de Venezuela, en Estados Unidos, es una dura medida, lo reseña la prensa internacional y los especialistas, contra Venezuela, y similar a lo que ha hecho Washington, en otras épocas, en otras latitudes, contra Cuba, Irán, Siria, y Corea del Norte, y sin embargo vemos que esos países subsisten, unos más, otros menos, eso lo firmó Donald Trump en la noche de este lunes, una orden ejecutiva, es así, donde congela todos los activos del gobierno de Venezuela, en territorio estadounidense, palabras más, palabras menos del presidente Donald Trump, dice que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela, a la luz de la continua usurpación del poder, por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, esta es una carta, donde él la dirige, a los líderes del Congreso de los Estados Unidos, además de eso, el mandatario estadounidense, también alude, a los abusos de derechos humanos, arrestos arbitrarios, detención de ciudadanos venezolanos, la reducción de la libertad de prensa, lo certificó, y los intentos, por socavar al presidente interino, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, para argumentar, argumentar, perdón, o para mantener el control, de cualquier persona, esto es una noticia grave, y por supuesto, las alarmas, si no estaban prendidas, ahora sí es verdad que van a estallar, en el gobierno, que dentro del territorio del país, ejerce, vía tiranía, vía dictadura, vía régimen criminal, como usted lo quiera llamar, el señor Nicolás Maduro, lamentablemente. Bueno, esto por supuesto, algunos dicen, que el colapso económico, en Venezuela, algunos no, creo que estamos convencidos, la mayoría se debe, a la mala gestión interna, pero evidentemente, que las sanciones, de Estados Unidos, contribuyeron, los activos, pues, de todo lo que tenga que ver, con el chavismo, con el PSV, con el gobierno, están bloqueados, y no pueden ser transferidos, pagados, o exportados, retirados, o tratados, de ninguna otra manera. Esto, de alguna manera, también, por cierto, protege a Silbo, de las medidas en contra, en este momento. El gobierno, ¿qué puede hacer Maduro? Bueno, la disposición, tomada por el presidente Donald Trump, también prohíbe, cualquier contribución, o provisión, de fondos, bienes, o servicios, por para, o en beneficio, de cualquier persona, por supuesto, tiene que demostrarse, esa relación, cuya propiedad, e intereses, en una propiedad, estén bloqueados, de conformidad, con esta orden, así como, la recepción, de cualquier contribución, o provisión, de fondos, bienes, o servicios, de dicha persona. ¿Qué bienes, afectará? The Wall Street Journal, lo trata, por primera vez, dice que, se trata, de la primera vez, que Washington, aplica medidas, de este tipo, contra un gobierno, en más de 30 años, y que, solo mantiene actualmente, contra Cuba, Irán, Siria, y Corea del Norte, cuidado, porque nosotros, ya vamos por 20, a veces decimos, no, que no va a pasar, lo mismo que Cuba, que Siria, que Irán, pero ya aquí, vamos por 20, el gobierno, de Donald Trump, por supuesto, no detalló, su orden, de que bienes, posee Venezuela, en territorio, estadounidense, y quedan, por lo tanto, afectados, por la medida, el principal activo, del gobierno, que aún dirige Maduro, sigue siendo PDVSA, evidentemente, a pesar de que, ya no dispone, de decirlo, sigue siendo PDVSA, hay intereses, claves, en Estados Unidos, habrá relaciones, que demostrarme, y nos imaginamos, que el señor Trump, y sus organismos, de investigación, ya tienen, eso, bien determinado, y además, recuérdense, que ahora está, el ministro de Venezuela, Tarek El Aizamín, en la lista, de los 10 más buscados, por narcotráfico, la, la, vamos a decir, el, el cuide el asunto, en Venezuela, esto que firmó ayer, el presidente Donald Trump, significa, o que, que significado tiene, para las conversaciones, que viene realizando, el G4, o mesa de la unidad, con, la tiranía, con el régimen criminal, que preside, Maduro, bueno, yo, mi opinión, coincido con eso, con lo que dice, algunos reporteros, internacionales, yo creo, que se está, agotando la paciencia, en especial, del presidente, que es un hombre, de poca paciencia, recuerden, que el señor, Donald Trump, no tiene, esa cultura política, que tiene mucho, hasta ahora, el llamado, diálogo, encuentro, negociación, lo que usted llama, no ha dado resultado, ninguno, el gobierno, no cesa, en la represión, en la persecución, en el autosigamiento, en el maltrato, en el abuso, no da muestra, de que, como dice, como siempre les digo, que quiere besar, busca la boca, lo que ha hablado, son de elecciones, parlamentarias, sabiendo que el único, organismo legitimado, es la asamblea nacional, y, pero también, tengo que decir, que las, las sanciones, por sí solas, no bastan, para forzar la caída, de un gobierno, o un cambio radical, en la política del gobierno, tienen los cubanos, 60 años, pero, lo que sí está claro, es que, Donald Trump, y el gobierno, que en este momento, dirige en Estados Unidos, está lanzando, un mensaje, claro, una última decisión, justo, en la víspera, por cierto, y esto es importante, resaltarlo, del encuentro, internacional, de Lima, todo indica, pues que, ha dejado, de creer, en lo que está sucediendo, promovido, por Noruega, y por, los, europeos, por lo menos, esa, es, mi, conclusión, no sé ustedes, esa, por supuesto, fue, a mi juicio, la noticia, más importante, que se produce, y con la cual, amanece, Venezuela, es lo que me parece, a mí, también, ayer, hubo la detención, de uno, una cosa insólita, que son las cosas, que solamente ocurren, en Venezuela, la detención, de unos actores, porque portaban, el uniforme, de la policía nacional, bolivariana, todo esto, por supuesto, está en controversia, pero la, la orden ejecutiva, del presidente, Donald Trump, creo que, acapara, va a acaparar, hoy los medios, de comunicación, más sanciones, precisamente, en las conversaciones, estaban paralizadas, según la información, que manejamos, porque, la delegación, del chavismo, del oficialismo, de la dictadura, pedía eliminar, las sanciones, aquí Donald Trump, les está mandando, un mensaje claro, y también, aquellos, cohabitadores, coadyuvadores, de esta dictadura, durante 20 años, en la oposición, y que están, algunos están, en Noruega, aquí hay un mensaje, claro, de lo que cree, el gobierno, de los Estados Unidos, y su visión, acerca de las conversaciones, no se ve, ninguna muestra, por parte del gobierno, de notar, que está aceptando, que hay posibilidad, de un encuentro, eso que ellos llaman, la paz, por supuesto, a uno, como vive acá, yo no estoy, en el exterior, yo estoy en Venezuela, esto le afecta, porque, evidentemente, que empiezan, los rumores, acerca de las afectaciones, al aparato productivo, y el aumento, del desabastecimiento, de la economía, yo creo, que es lo que más, nos preocupa, a la mayoría, de nosotros, y también, la confianza, que uno quiere, porque evidentemente, si una cosa positiva, pudo haber traído, lo de, Barbados, es que, el anuncio, de elecciones, pudiera ayudar, a resolver, el tema, de la confianza, en Venezuela, pero, el presidente, Donald Trump, ha hablado, claro, cese de la usurpación, que fue lo que prometió, el presidente Guaidó, o sea, no quiere a Maduro, en el poder, no quiere a Maduro, como candidato, y esa es, una de las exigencias, de la gente, del chavismo, para continuar, o para acelerar, o para producir, algún resultado, ayer decían ellos, que esto puede durar, años, de años, esas dos informaciones, esa información, es la principal, hay otras accesorias, que nosotros, se las vamos a ir comentando, saludos a todos, los que ayer, leyeron mi columna, mi columna, por eso yo decía, también ayer, en mi columna, que no era, era el momento, de la unidad, y es lo que a veces, no observamos, de parte de la oposición, hay más preocupación, en algunos, en mantener, algunos negocitos, con la gente, del gobierno, que asumir, lo que está pasando, en este momento, triste, duro, lo que viene, y esperemos, que mañana, 60 países, van a buscar, la solución, a la crisis política, en Venezuela, y, esto no es, un embargo total, esto no es, una cuarentena, pero si, le abre la puerta, a un embargo, total, en Venezuela, fue, LOL, chung, no,